Intendente de Balcarce, doctor José Echeverría. ¿Qué es lo que significa para el municipio haber firmado esta propuesta? Yo creo que es algo altamente positivo, como lo dije recién cuando hablé. Primero porque es pensar en un Balcarce a largo plazo, más allá de lo político partidario, es pensar en un Balcarce 20, 30 años para adelante. Lo que implica esto es un trabajo muy serio, lo que implica firmar un convenio después de haber estado trabajando más de un año y eso es lo que le da realmente seriedad, transparencia y mucha dedicación y querer un poco nuestro territorio, nuestra ciudad, nuestro partido. Y esta articulación entre lo que es nación, lo que es provincia, lo que es municipio y ver a organismos de investigación y enseñanza unidos a organismos de desarrollo, qué sentimiento le produce. Mirá, yo creo que es algo realmente excelente. Primero desde lo institucional, en Balcarce tenemos el privilegio de contar con esta unidad integrada de Intafacultad. Esto es lo que nos posibilita realmente este trabajo en conjunto, que es una actividad brillante. Por otro lado, esta interacción entre nación, provincia y municipio es algo fundamental para este tipo de trabajos. Y acá se ha demostrado después de un año y pico y se seguirá demostrando lo importante que es la articulación de los tres órdenes, nación, provincia y municipio, como decía, y organismos de investigación comercial, de INTA y organismos como puede ser la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Mar del Plata, que esto le da realmente una categoría, una clase de trabajo más que importante a todo este plan. Y pensando en el pueblo de Balcarce, digamos, ¿cómo visualiza el resultado acá a 20 o 30 años al respecto de la producción agropecuaria o lo que puede llegar a ser la exportación? Yo creo que estos son formas de ir tomando conciencia de lo que es esto, ¿cierto? Yo creo que uno hace tiempo atrás, años atrás, ni pensaba estar hablando de lo que era medio ambiente relacionado, inclusive al campo relacionado. Bueno, y hoy por hoy eso es lo que se está viendo. Entonces, tenemos que pensar que el medio ambiente se puede afectar, que si no se toman medidas, medidas serias, con responsabilidad, con fundamento, obviamente el medio ambiente se va a desgastar. Entonces, yo creo que esto es una cuestión expectante, una cuestión hecha, como te decía, con mucha dedicación, con mucha responsabilidad, con mucha investigación y acá lo estamos viendo y lo vamos a ver. Y es algo que va a ser también a resultados a corto, mediano y largo plazo. Y además con la intervención de toda la comunidad, o sea, buscando consenso. Mirá, la gente del OPDES recién me decía que realmente ven y están muy asombrados de cuál ha sido la respuesta de la población en esto, ¿no? La respuesta, la reacción, la participación, que ha sido altamente positivo y con todos estos ayeres que se vienen realizando hace un año. Así que a eso nos tenemos que apuntar y yo creo que es lo que la gente se dedica también. Intentante Ezebrechtia, muchas gracias. No, gracias a vos.